Florencia Brugeser, la doctora Florencia Brugeser, que es médica infectóloga y siempre que la convocamos tiene la gentileza de venir a charlar un ratito con nosotros. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno. Arranquemos primero, si te parece, por esta campaña que comienza hoy. Va a haber una conferencia de prensa hoy a las 11 en el municipio, justamente por la campaña que comienza hoy sobre vacunación de rubiola y sarampión. Sí, exactamente. ¿Por qué es tan importante? Contanos. Esta es una campaña que se llama Campañas de Seguimiento, que se hacen aproximadamente cada 4 o 5 años para las enfermedades que están en proceso de eliminación, como se hizo en el 2009 para sarampión y rubiola y también para polio. En realidad lo que se da es una dosis adicional, en todos los chiquitos de 13 meses hasta 4 años, 11 meses y 29 días. Espera, espera que ahí se me confundió. Desde los 13 meses. Sí. Hasta 4 años, inclusive, todos 4 años, antes de cumplir los 5 años. Correcto. O sea, todos los que tienen 4 años se tienen que vacunar. Se tienen que vacunar. Exactamente. Y esta es una dosis adicional, es decir, independientemente que tenga el esquema, digamos, de calendario completo o no. ¿Eso tiene que ver con que se han empezado a ver nuevamente las enfermedades? No, son campañas que ya están programadas de antes. Lo que hace esta campaña es tratar de que todos estén correctamente inmunizados. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, como las coberturas no son del 100%, van quedando entre un 5 o un 10%, depende de qué cobertura alcancemos de vacunación, de esos chiquitos sin vacunar. Y también tenemos, como las vacunas no son 100% efectivas, puede pasar que los vacunemos, pero no los inmunicemos. Es decir, que te aplique la vacuna, pero no generes inmunidad. Y eso también pasa entre un 5 o un 10%. Entonces, se van acumulando chiquitos que quedan no inmunizados, que son, digamos, susceptibles. Entonces, cuando pasan 4 o 5 años aproximadamente, uno tendría casi una corte de nacidos vivos, que serían aproximadamente 700.000 nacidos vivos, que no estarían correctamente inmunizados. Entonces, esta campaña se hace para, digamos, tratar de que toda la población esté correctamente inmunizada. Durante octubre y noviembre, entonces, campaña obligatoria de sarampión y rubiola. ¿Es una sola vacuna o dos? No, es una sola vacuna. En realidad, la vacuna que se usa es la triple viral. Es decir, que tiene sarampión, rubiola y parotiditis. Gratuita y no requiere orden médica. Esto es muy importante. O sea, vas a cualquier centro vacunatorio oficial, cualquier centro de salud también. Exactamente, sí, sí. Y el vacunatorio, obviamente, que funciona en el hospital de Vilio Blanco Villegas. Sarampión y rubiola. Entonces, ¿a los jardines no van con esta...? Seguramente ahora en la conferencia de prensa se va a anunciar cómo va a ser la... Perfecto. ...cómo se va a desarrollar y qué tipo de acciones van a hacer. Perfecto. Pero sepan que, entonces, los papás, hasta los cuatro... Perdón, desde los... Trece meses. Trece meses. Hasta cuatro años, todos los cuatro años, ya se cumplieron cinco o no, pero si está cursando el cuarto año... Sí, exactamente. Si tiene cuatro años, no importa si es cuatro años y dos meses y cinco meses y once meses, once meses y veintinueve días también tienen que vacunar. Exactamente. Sí, sí, sí. Sarampión y rubiola. A ver, siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Aquellos papás que deciden no vacunar inconscientemente a sus hijos, ¿qué tenés para decir al respecto? No, bueno, digamos, esto, digamos, las consecuencias de estas las estamos viendo, por lo menos las está sufriendo Europa y muchos otros países en este momento. En realidad, la decisión de no vacunar, uno tiene que tratar de ver con los padres cuáles, digamos, por qué deciden no vacunarlo. A veces puede ser que estén con información, con mala información o con desinformación, entonces uno lo que tiene que tratar es de hablar con el padre porque en realidad el más perjudicado es ese niño que queda sin protección para muchísimas enfermedades. Ese niño y los que están alrededor. Los que están alrededor, pero mucho más es ese niño porque, damos, si no tiene vacunas de tétanos, de dipteria, damos coqueluche, sarampión, rubiola, polio. Pero incluso sarampión y rubiola o polio, como nosotros no tenemos, no somos un lugar de circulación, estamos más en un momento de eliminación, tendría incluso menos riesgo de contagiarse acá. Si obviamente viaja, está en más riesgo. Pero enfermedades tan banales como el tétano, si yo no lo vacuno a ese niño, el tétano está, la toxina está en la tierra, en todos lados. Entonces, si yo no lo vacuno, no lo protejo de ninguna forma. Entonces, son enfermedades que son muy graves, enfermedades que nosotros no tenemos hace muchos años. La dipteria es otra enfermedad que ahora está volviendo, en realidad. ¿La dipteria? ¿Qué es la dipteria? La dipteria es una enfermedad infecciosa, es una faringitis que genera membranas, aníbetamos todo en lo que es la vía respiratoria. Sí, esas membranas pueden generar obstrucciones y eso puede generar también complicaciones. Pero además genera una toxina que produce, damos, afectación cardíaca, neurológica y que puede llevar a la muerte. Son enfermedades muy graves que nosotros en el país no tenemos de hace muchos años. ¿Te ha tocado encontrarte con papás que dicen, no, yo no lo vacuno a mi hijo? Sí, sí. Hay uno que tiene que tratar es de consensuar y de preguntarles por qué. ¿Y qué te dicen? Eso digo, ¿qué te dicen? ¿Por qué toman esa decisión? Y muchas veces porque piensan que las vacunas tienen más efectos adversos que los que podría traer la enfermedad. ¿Pero eso de dónde sale? Y eso muchas veces de las redes sociales. Las redes sociales ahora tienen muy buena información y muy, muy mala información. Sí, damos, yo en algún momento te había contado lo que había pasado con el sarampión, con el autismo, con esa vacuna que generó que muchos padres decidieran no vacunar asociando, damos, la vacuna con el autismo. Y esas cosas hay gente que todavía, damos más allá de que se haya desmentido a nivel internacional de toda la sociedad científica, la Organización Mundial de la Salud y todo, lo hayan desmentido y personas que todavía siguen pensando que eso es real. Claro, porque además eso queda en internet. Mirá, poníamos un ejemplo más banal, hace un ratito hablábamos con De la Maggiore, por una noticia que había quedado de una cámara de fotomultas que comenzaban supuestamente el lunes. Y era una noticia que había quedado vieja del 2014, en la página del municipio había quedado. Pero bueno, nada, van quedando como archivo ahí, van quedando. Y alguien la había tomado y la había viralizado a través de las redes sociales. Eso es una cuestión banal si se quiere comparado con esto, pero es un ejemplo de cómo esas informaciones que fueron desmentidas quedan en la red y cada tanto alguien las encuentra y las viraliza. Y además una vez que sale una información así genera mucho daño que a veces es muy difícil volver hacia atrás. Es decir, como en algún momento también se le asoció a la vacuna del HPV con algunos trastornos neurológicos, que enfermedades, digamos, desmidenizantes. Todas esas cosas que después fueron desmentidas, hay personas que todavía siguen pensando que es real, el daño ya está hecho. Entonces es difícil que después, digamos, hay que hacer un trabajo muy importante con la población para que vuelva a confiar en las vacunas. Y estas cosas pasan, digamos, porque antes nadie cuestionaba la importancia de las vacunas y se vacunaba porque conocíamos las enfermedades, porque la gente conocía lo que hacía la polio, conocía lo que hacía el sarampión. Habían sufrido la polio. Exactamente. Entonces conocían las enfermedades. Entonces cuando la enfermedad es muy importante, toda la gente pide la vacuna. Cuando la vacuna empieza a tener buenas coberturas y la enfermedad empieza a dejar de aparecer, empiezan a aparecer obviamente efectos adversos, que como es un medicamento como todas las vacunas, uno puede haber efectos adversos. Que sabemos que como es un medicamento que se administra a personas sanas, sí, con mucho más razón, los estudios son muy estrictos para poder aprobar una vacuna, porque estamos dando una vacuna para prevenir una enfermedad en una población sana, sí, distinto cuando uno toma una medicación que puede llegar a tener efectos adversos, pero estamos tratando determinadas enfermedades, que obviamente siempre tratamos de que los medicamentos no tengan efectos adversos o si esos efectos adversos sean leves y no sean peor que tener la enfermedad. Y lamentablemente se difunde, esto lo hemos estudiado ahora últimamente, se difunde con mayor demencia una noticia que es falsa, que luego, si se quiere, la réplica de esa noticia. Exactamente. Eso pasa desapercibido, pero lo otro se difunde en una velocidad increíble. Bueno, eso está estudiado, damos, siempre los rumores, esas cosas, venden mucho más que, damos, una noticia o hablar de cuántas vidas se salvaron en el medio de todos estos años, gracias a la aplicación de las vacunas. Bueno, eso poco circula, ahora en las redes sociales, no, mirá, yo te lo reenvío por las dudas, vos fijate, y lo seguimos reenviando y reenviando por las dudas, y nosotros, sin saberlo, le vamos dando credibilidad a la persona que se lo reenviamos. Si me lo mandó Juanita, que es mi prima, a ver, sin querer y hasta sin saberlo, le estamos dando credibilidad a algo que reenviamos. Exactamente. A tener cuidado con eso. Sí, eso es muy importante porque muchas veces, damos, quizás nosotros lo leemos y decimos, bueno, no, pero si lo seguimos mandando, hay personas que realmente creen que esas cosas, damos, que efectos adversos muy graves, que sabemos que no fueron reales, o cosas que han pasado en otros países que se difundieron y que después con la investigación saben que realmente no fue así. Damos, muchas veces circulan en las redes que determinados países sacaron la vacuna del HPV, sacaron la vacuna de la gripe, que mató un montón de personas, y uno cuando va a buscar la fuente real, eso no fue verdad. La vacuna sigue estando en el calendario de muchos países, es más, no se ha sacado de calendario, sino que se ha incluido en muchísimos calendarios. Entonces, es esa información que uno dice, bueno, pero si en algún momento había circulado que algunos países, Colombia, eso había sacado la vacuna de su calendario. O sea, si un país sacó la vacuna del calendario, sí, bueno, porque realmente no era una vacuna... Cuando en realidad no es verdad. Exactamente. Cuando en realidad no es verdad. Pero claro, nadie va a chequear. Yo siempre digo, cuando llega una cadena, agarrá una frase, ponele comillas y googlealo, copiá, pegá, googlealo, y ahí seguramente va a surgir que tal cosa, mirá, ya fue publicado en tal año, en tal país, en tal provincia, y te das cuenta que eso obviamente no responde a la verdad. A ver, el uso de las redes sociales, obviamente, como una herramienta. Acá vemos lo mal que hace. Ahora, ¿en otros aspectos de la medicina ayuda, colabora? Mirá, en realidad en las redes sociales, digamos, tenemos información de todo tipo. Y en realidad cuando uno utiliza las redes sociales para buscar información, tiene que saber muy bien qué páginas, digamos, tienen información... Claro, ¿a dónde ir? Exactamente. Entonces, a veces la gente no sabe, digamos, ver en qué páginas debe buscar. Nosotros, obviamente, que en la medicina usamos mucho, quizás, no sé si redes sociales, redes sociales se buscan, porque, por ejemplo, ante algún rumón de algún caso, por ejemplo, sospechoso de sarampión, de fiebre amarilla, es bueno las redes sociales porque muchas veces alertan antes de que incluso que el médico lo notifique o que el paciente. Entonces, esas cosas sirven para investigarlas. Uno encuentra, digamos, que hay una alerta porque en algún lugar hay un caso de sarampión, uno va y lo investiga para ver si es real o no y para, obviamente, porque puede ser que sea real y que no se hayan tomado las acciones correspondientes. Sí, sí. Para eso sí. Después las redes sociales para buscar información del tipo científica, ahí quizás no la utilizamos tanto. Utilizamos otras páginas en las que sabemos que la información es, digamos, tiene buena fuente, es con evidencia científica que la podemos corroborar desde el punto de vista médico. Después hay un montón de páginas que son páginas serias, que, por ejemplo, hay personas que tienen dudas o quieren saber sobre alguna enfermedad, que tienen información que es real, que es buena, que es de buena calidad. Y después tenemos muchísimas otras páginas que uno encuentra información que no es buena, que targiversan datos, porque también uno puede leer información y sacar de contexto o interpretar. A veces hay datos que no lo saben interpretar. Me acuerdo que cuando yo estaba en Buenos Aires, trabajábamos en vacunas en el Ministerio de Salud, habíamos recibido a una revista que tenía muchas publicaciones antivacunas. Entonces, bueno, nos juntamos como para ver. Y ellos nos mostraban, por ejemplo, gráficos de cómo, desde que se empezó a administrar la vacuna contra la BCG, decía que en lugar de haber disminuido los casos de tuberculosis, la vacuna de la BCG se administra cuando el bebé nace, y después, antes se aplicaba a los 6 años y a los 16, ahora no se aplica más, solamente cuando el bebé nace. ¿Cómo veían que en realidad los casos de tuberculosis habían aumentado? ¿Sí? En lugar de disminuir los casos. Eso decía esta revista antivacunas. Exactamente. Que en realidad eran datos que eran correctos, pero en realidad la interpretación es distinta, porque en realidad la vacuna de la BCG no me previene a mí de contagiarme tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad muy prevalente, ¿sí? Que incluso cuando comenzó la epidemia del VIH-Sida, hubo un pico, un aumento, porque es una población que tiene más riesgo de tener esta enfermedad. En realidad lo que nos previene la vacuna de la BCG es que los chicos menores de 5 años tengan enfermedad grave, meningitis, enfermedad invasiva, por tuberculosis. No nos previene que tengamos tuberculosis, con lo cual, si yo estoy vacunada contra la BCG, igual me puedo contagiar de tuberculosis. Entonces, esa información, que damos que uno la muestra así, muchas personas van a decir, uy, tienen razón, al final la vacuna no sirve o la vacuna es peor. Es algo similar que con la vacuna de la gripe, digamos que te podés enfermar de gripe, lo que te previene es de no morirte. Exactamente. Incluso, digamos, igual si nosotros vacunamos con la gripe, vamos a tener menos casos de gripe porque va a circular menos la enfermedad. Pero en realidad no va a prevenir que no podamos tener algún caso igual de gripe. Lo que va a prevenir es que no vamos a tener casos graves. Seguimos charlando un ratito. Está la doctora Florencia Brugeser, con nosotros, médica infectóloga, charlando. Mirá, acá dicen un mensaje. Dice, la viruela desapareció gracias a la vacuna. Exactamente. Bueno, la primera enfermedad erradicada. La primera enfermedad erradicada. Y la única. ¿Y en Europa no ha habido casos ahora? No, no, no. Viruela no. No, viruela no. Hay un virus que es parecido, que es la viruela simia, sí, que ha habido casos, pero que no es la viruela. Correcto. No se la conoce. En la radio y el canal de Leco con la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga. Bueno, y vamos a hablar de las vacunas contra la fiebre amarilla, que siempre recibimos muchos mensajes respecto a dónde vacunar, si si hay vacunas, si no hay vacunas, que me mandaron a Blavarría, que me mandaron a Azul. No es necesario. Florencia nos va a contar por qué. Sí, no, acá, damos, hay vacunas en el vacunatorio. En el caso de que no haya el vacunatorio, hay dos centros más de salud, que son el de Unión y en Bagiore, que estaban vacunando, sí. Damos, se repartió en algunos otros centros para que hubiera, damos, no se sobrecargara lo que es el vacunatorio central que está en el hospital de niños. Igual hay que tener en cuenta que esto se hace programado, uno tiene que ir a anotarse con tiempo, sí. Si no llega a ver, damos, en el vacunatorio central que está en el hospital de niños, ahí preguntar si hay algún otro centro que tenga vacuna. Y hay que hacerlo con tiempo, sí, porque esto se hace, damos, dos días a la semana. Eso igualmente hay que ver en el centro de salud si cambió el día que vacuna o no. Recordemos que esto tiene que ver, ¿por qué programado? Porque cuando se abre el frasco... Son frascos multidosis. Hay que utilizarlo en un breve periodo de tiempo. Dentro de esas seis horas. Correcto. Sí, entonces uno, damos, abre el frasco y utiliza todas las dosis. Entonces ahí se junta la gente para vacunar, por eso anotarse. Exactamente, eso es importante porque es un insumo que en este momento está escaseando en el mundo, sí, por el brote que tiene en este momento Brasil, que empezó en el año, desde 2017, y que, damos, y que abarcó varios años con muchísimos, damos, casos y con muchísimas muertes, y que ahora tenemos que pensar que a partir de octubre comienza nuevamente, damos, la época en la que empieza a circular nuevamente ese virus, porque empieza, damos, la etapa en la que circulan los mosquitos, es una enfermedad transmitida por vector, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces es importante que ir con mucho tiempo, nos tenemos que vacunar por lo menos 10 a 15 días antes de viajar. Déjame agregar algo, más allá de que 10 o 20 días antes para que haga efecto, pero acá hay mucha gente que va a viajar y respeta esos 10, 15 días antes para que le haga efecto, pero se va a vacunar ahí, o sea, no lo hace unos meses antes. Entonces, claro, vos vas, no, mirá, me faltan 20 días para viajar, y bueno, mirá, no llegamos, no tenemos, hay que programarlo con tiempo, háganlo porque esto es una vez en la vida. Exactamente, para los viajeros es una única dosis en la vida de vacuna contra fiebre amarilla, esa sirve, damos, como nosotros en esta área no somos un área de riesgo, se hace solamente una vacunación en la vida, es para viajeros cuando viajamos a algún área que tiene riesgo. Entonces, si saben que van a viajar 3 meses antes, 4 meses antes, hay gente que sabe que va a viajar 6 meses antes, bueno, que empiece ahí el trámite. Sí, por lo menos 30 días antes, que damos habitualmente, hay lugar, pero por lo menos 30 días antes. Menos de eso, ahí ya estamos en riesgo de quizás no tener lugar, estamos dentro del cupo de esas dosis que se van a administrar esos días. Bien. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que ya sea en el vacunatorio, a veces en el vacunatorio hay, a veces hay que ir a una sala de salud, y acá preguntan, dice, ¿dónde hay que vacunarse para la fiebre amarilla? Bueno, primero anda al vacunatorio, que está en el Hospital de Niños de Vilio Blanco Villegas. Pregunta ahí, ¿el jefe se llama? El doctor, el licenciado Osvaldo Lindor. Osvaldo, pregunten por Osvaldo, Osvaldo casi siempre está, salvo que haya salido a buscar vacunas. Pero ahí está Osvaldo, Osvaldo te atiende de maravillas. Bueno, y ahí consulta, a ver, si tienen vacunas ahí, siempre con tiempo háganlo, háganlo con tiempo, o si no te van a decir, mira, anda a tal centro de salud, fíjate que ahí vacunan tal día, te vas a anotar para tal día. Sí, eso es importante. Lo importante es que estas cosas, digamos, no son situaciones de urgencia, con lo cual nos dan un tiempo para programarlo. Y algo también importante es consultar al médico, cuando uno va a viajar a destinos exóticos, siempre tiene que consultar al médico, porque puede ser que a ese lugar que vaya tenga riesgo de otras enfermedades, que requiera vacunas adicionales, no solamente la fiebre amarilla, hay otras vacunas que uno puede requerir, o determinadas recomendaciones. Entonces, digamos, hay una nueva especialidad que no es tan conocida, que es la especialidad de medicina del viajero. Entonces, esto ha pasado que en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, se ha diversificado mucho, damos lo de los viajes. Entonces, la gente viaja a estos destinos exóticos, vos en 5 o 6 horas estás en un lugar que es totalmente distinto al lugar en donde vivís. Entonces, es importante que con tiempo consultemos a nuestro médico, para ver si tenemos las vacunas que necesitamos, las correspondientes al calendario, si necesitamos alguna vacuna adicional, si necesitamos alguna profilaxis especial, como malaria, que muchas veces hay medicación para prevenir, si vamos a un lugar de alto riesgo para malaria, o depende del tipo de viaje que vamos a hacer. Ahora hablamos de San Ampeón y Rubiola de vuelta y cerramos con esto porque empieza la campaña ahora, en el día de hoy. Pero otro tema importante, Florencia, que yo cuando fui por el tema de la fiebre amarilla a un centro de salud, me dijeron, ¿y cómo andás de las vacunas vos? ¿Vos te estás vacunando? Me dijo la enfermera. Digo, mirá, yo la libreta la debe tener mi mamá en su casa. Dice, ¿por qué no te haces el cuadro, le llaman de vacunas de adultos? Claro, exactamente. De prevención de adultos. Es un tema importante, ¿no? Porque los adultos después que... Se olvidan. Nos olvidamos, yo me olvido. Sí, hace varios años ya que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud viene transitando lo que es el cambio de la vacuna del niño a la vacunación de la familia. Claro. Por eso cuando uno entra también, damos el programa de inmunizaciones de nación, damos ve que hay vacunas para todos los grupos de edad. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay vacunas para los niños, hay vacunas para los adolescentes, BPH, hepatitis B, la triple bacteria na celular y las vacunas de los adultos, que en este caso tenemos obviamente que hacernos el refuerzo de la vacuna antitetánica que está en la vacuna doble adulta, que tiene disteria y tétanos cada 10 años. Eso tenemos que nosotros saber que cada 10 años tenemos que tener ese refuerzo. Después si nos pasa algo, nos lastimamos, vamos a una cirugía, no es necesario que nos vacunemos en cada situación que tengamos de riesgo, sino sabiendo que tenemos el esquema completo, con eso alcanza. Y en el adulto obviamente la vacuna antigripal, en los mayores de 65 años o si tiene alguna enfermedad de riesgo, hay que también, eso es importante, que si no nos vacunamos ahora, todavía estamos a tiempo. O sea, ¿podemos vacunarnos ahora? Sí, podemos vacunarnos si no alcanzamos a vacunarnos y somos dentro de esa población de riesgo, tenemos que vacunarnos. Y la vacuna de la neumonía, que tenemos que también, va junto con la vacuna de la gripe, si tenemos más de 65 años o si tenemos alguna enfermedad de riesgo, cardiopatía, diabéticos, enfermedades del pulmón, EPOC. Interesante. Y cerramos, si te parece Florencia, con esta campaña que comienza hoy, va a ser octubre y noviembre, campaña, bueno, contra el sarampión y rubiola. Presten atención, por ahí los que no escucharon hoy, hace un ratito cuando hablábamos de esto, ¿cuáles son los chicos que tienen que vacunarse sí o sí? Sí, es algo importante que es una dosis extra, no importa que tengamos las dosis correspondientes al calendario, es una dosis extra, te da entre los 13 meses y los 4 años, sí, hasta 4 años, 11 meses y 29 días. La idea es vacunar en estos dos meses a todos esos niños para evitar que nos queden susceptibles. Es decir, es una dosis extra que asegura que esos chiquitos estén bien inmunizados. Esto es porque son dos enfermedades que tenemos eliminadas nosotros en la región desde el año 2016 y que hemos tenido brotes, como ha sido de público conocimiento, de casos importados, de gente que viajó o de gente que viajó y contagió a personas que estaban, digamos, la mayoría fueron menores de un año, es decir, que no estaban vacunados porque no era la edad en la que se tenían que vacunar todavía. Así que chicos, para redondear, todos los que estén entre el año 2 de vida. Claro, 13 meses. 13 meses. Todos los que cumplieron 2 años, 3 años y 4 años completo, o sea, durante todos los 4 años, antes de cumplir 5, todos esos tienen que vacunarse. Todos deben vacunarse. Rubiola y sarampión que es una sola vacuna. Exactamente. Si tienen alguna duda porque piensan que tienen alguna contraindicación, consultan con su médico, pero algo importante, es una dosis extra. No importa, vamos a decir, bueno, yo tengo el calendario completo. No, es una dosis extra. Queda claro. Florencia, siempre es un gusto charlar con vos y la verdad que nos sacamos un montón de dudas cada vez que venís. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. La doctora Florencia Bruges, en médica infectóloga, hablando de todo un poco. Por supuesto, el tema de las vacunas, que es un tema prioritario. Hacemos la pausa acá en Tandil Despierta. Hacemos la pausa.